Ando sin rumbo en la vida Sin esperanza ni fe, con el alma entristecida Por el amor de un infiel Amigos yo les confieso, yo no la puedo olvidar Esa mujer es mi vida, mi cariño y mi ansiedad Sirva licor cantinero Que hoy yo quiero tomar Por la mujer que yo quiero Me tengo que emborrachar Amigos yo les confieso, yo no la puedo olvidar Esa mujer es mi vida, mi cariño y mi ansiedad Amigos yo les confieso, yo no la puedo olvidar Esa mujer es mi vida, mi cariño y mi ansiedad Amigos yo les confieso, yo no la puedo olvidar